Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar una mariposa, entonces para eso lo primero que haremos es un circulito para la cabeza, por acá, de esta manera. Luego vamos a hacer una formita estirada, como un óvalo estirado, para la formita del cuerpo, más o menos así, de esta manera. Vamos a hacer los ojitos, uno por acá, otro por este lado, y luego vamos a hacer una boquita, de esta manera. Vamos a hacer aquí una línea, como para dividir el cuerpo, que no se vea como que es solamente una pieza, sino que está dividido en dos. Y ahora vamos a dibujar las alitas, entonces, por acá, por acá, más o menos que estén como en la misma posición, vamos a sacar acá una curva, por acá, haciendo acá una curvita, hasta acá, y luego vamos a hacer la otra curvita de la otra ala, más o menos así, de esta manera. Entonces ya tendríamos como la parte de arriba de las alas, y luego vamos a hacer aquí una curvita, hasta acá, y por acá. Entonces, vamos haciendo la formita de las, ¿de las qué? De la plumita. Por acá antes vamos a agrandar esto un poquito más, y por acá, otro poquito más, como que vayan quedando un poco parecidas. Y ahora vamos a hacer las antenitas de, ¿de qué? De la mariposa. Entonces vamos haciendo acá una curvita, por acá, y luego por acá, aquí otra curvita, y listo. Entonces ya tendríamos la formita de la mariposa, el boceto por lo menos. Y ahora vamos a hacer, entonces, todo el dibujo, usando un marcador para que se vea mucho mejor. Entonces vamos a hacer aquí el circulito, de la cabecita, por acá, hasta acá. Y ahora vamos a hacer los ojos. Entonces, vamos a hacer acá un número 6, y lo pintamos de negro, por acá igual. Listo. Ya tendríamos entonces los dos ojos. Vamos a hacer la boquita, y ahora vamos a hacer el cuerpo. Entonces, vamos bajando la formita, como de la gota estirada, hasta acá. Hacemos la línea que divide, y ahora vamos a hacer las antenas. Entonces, voy a hacer acá un punto para las antenas, y luego vamos haciendo la curvita hasta acá. Y luego por acá igual, hasta acá. Y ahora vamos a hacer las alitas. Entonces, por acá vamos haciendo la curvita, hasta acá, y luego por acá. Y por acá igual. Vamos haciendo la curvita, hasta acá. Y ahora vamos a hacer las curvitas por detrás. Montamos hasta acá, y luego por acá. Entonces, vamos terminando nuestro dibujo. De esta manera, solo nos queda borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio. Y listo, después de borrar, ya podríamos colorear nuestra mariposa. Y listo, después de borrar, ya podríamos hacer las líneas guías que hicimos con el lápiz al 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 lápiz. Y listo, después de borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al lápiz al lápiz al lápiz al lápiz.